Buenos días, pues hoy vamos a preparar pan francés porque hoy la niña no tuvo clases y nos levantamos ya tarde, hoy sí descansamos entonces tengo una junta con la maestra y primero pues vamos a desayunar, ya después nos vamos a arreglar y nos vamos a ir a la junta voy a echar dos huevos, tres cuatitos de leche, unas gotitas de vainilla, azúcar, sal, que les pasa en mi cuchara de Mickey Mouse y ahora sí batimos dijo que me ama baby por acá ya tostamos nuestro pan, dejamos unos 10 segunditos de cada lado hice chelis con la figura de Mickey Mouse también, pero como casi no lo tosté, casi no se ve, ahí están las orejitas mantequilla y ahora sí a nuestro tomado y así con todo ¿qué dice? y por mientras por acá voy a empezar a picar mi fruta nada más les voy a poner fresa y plátano, por acá lo tengo mientras está el pan francés listo lo partimos y vamos a acomodar en nuestro platito voy a usar la frutita la fresa y ahora sí lo que quería usar de este la otra vez a ver qué ve y pues así quedó el siguiente que hasta pienso que con qué va a hacerle así hazle paso listo y dicen, le falta algo le falta la miel, pero la chiquita ya se robó todas las fresas vamos a ponerle su leche por acá al mí se preguntarán para qué es esto porque en la azúcar hay de esas bolitas entonces las deshace para que se hagan así de bonitas y por acá el mío y pues ahora sí, provechito ya terminaste tú su favorito de Leilani a mi Dalia por acá le hice un huevito porque ya saben que Dalia casi no es de pancakes ni de french toast come bien poquito pero le la